Y me gusta eso cuando hablas del solo bastón, porque podemos seguir apoyándonos en un solo bastón, o sea, como que a la hora de reflexionar y todo, pues también reflexionar sobre qué bastón es en el que nos estamos apoyando y qué, o sea, hay como no mejor un banco de tres cartas, ¿no? Claro, sí, bueno, como decía, hay personas, es muy típico de hombres de la generación actual de personas mayores o anteriores que cuando se jubilan se derrumban, ¿no? Y eso da cuenta de que realmente cumplen con esto, de que apoyaron su vida, es el único sentido de su vida en el trabajo, y se perdieron la oportunidad de disfrutar de su familia, disfrutar de otros vínculos, de otros intereses. No aceptan participar en programas que ofrecemos prejubilatorios de preparación para la jubilación, donde lo que hacemos es abrirles nuevas ventanas, ¿no?, de la vida, o sea, nuevas perspectivas, donde una vez que a lo mejor tengan que dejar su trabajo, porque se le imponen, bueno, a ver, ¿qué otros intereses, no?, que aprovechen el tiempo libre para desplegar intereses que antes no podían, e incluso también, por una cuestión económica, nuevos emprendimientos productivos, de otra manera, ¿no? Y son personas que se cierran a eso, prefieren, el problema con estas personas, los tres grupos, es que no quieren pensar en eso, no quieren ni saber nada del futuro viejo, ¿no? O sea, lo desmienten totalmente, y con eso corren un riesgo fatal, porque el no prepararse va a hacer que vos no incorporás esas limitaciones, pero el límite va a venir violentamente desde afuera, entonces.